¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer unos riquísimos bizcochitos de grasa que son súper fáciles y rápidos de hacer. Vamos a necesitar 200 gramos de grasa, 500 gramos de harina, sal y agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es derretir los 200 gramos de grasa y lo vamos a colocar adentro de la harina. Una vez que coloquemos la grasa lo que vamos a hacer es con la mano, entreverá la grasa con la harina para que nos quede con esta consistencia. Ahora vamos a pasar a incorporar el agua tibia que anteriormente ya le agregué dos cucharaditas de sal para realizar la salmuera. Integramos todo poco a poco y luego pasamos a amasar. Vamos a dividir la masa en dos o tres partes y vamos a comenzar a estirar con un oflador o un palo de amasar. Una vez estirada la masa yo realicé este cortador con una botella que previamente ya la lavé muy bien para poder darle la forma a mis bizcochitos. También pueden hacerlo con un vaso o con lo que a ustedes les sea más cómodo. Una vez que estén cortado con un tenedor van a comenzar a realizarle pinchacitos. Una vez que estén listos lo vamos a colocar en la asadera y lo vamos a meter en el horno a una temperatura media. Y para que este video no sea tan corto, mientras los bizcochitos se hornean a continuación les voy a presentar a mis bebés de cuatro patas. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez lavada y desinfectada las manos, aquí los bizcochitos del horno pasaron 30 minutos aproximadamente y así fue como quedaron. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejarme un me gusta y nos vemos próximamente en un próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!